¿Por qué no engraso los ejes me llaman abandonado? ¿Por qué no engraso los ejes me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suelen, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suelen, ¿pa' qué los quiero engrasar? No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Demasiado largo el camino Sin nada que lo entretenga Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Sin nada que lo entretenga Sin nada que lo entretenga Sin nada que lo entretenga